Que sorbida es la muerte en victoria. Y pudiéramos decir en esta mañana, ¡Oh sepulcro! ¿Dónde está tu victoria? Es como si fueran gargantas abiertas cada uno de estos lugares del cementerio que dice, ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! Pero los que estamos en Cristo no es otro más, ¡Es uno menos! ¿Por qué es uno menos? Porque aquí solamente vamos a dejar el cuerpo de abuela, el cuerpo de mamá, el cuerpo de la esposa. Solamente puedo decir con seguridad que aquí no está Amanda. Aquí está lo que el Señor tuvo que decir después del pecado. Algo mencionó Carlos esta mañana. La paga del pecado.